Hasta las tarolas tocan igualito ¡Eso! ¡Vamos Rolly Castañeda! De Nayaritina ¡Gurimania! ¡Vamos Richard Cayupre! ¡Vamos Rolly Castañeda! ¡Vamos Rolly Castañeda! ¡Vamos Rolly Castañeda! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Hey! ¡Vamos! 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 ¡Cambien en pareja! a ver, cambien pareja, cambien pareja con el otro mayordomo del otro lado claro o no les dejan eso o no les dejan o no les dejan